Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Por donde miremos nosotros, en cualquier sitio, lugar, en cualquier circunstancia, encontramos algo de violencia siempre, encontramos algo de intolerancia, encontramos cosas difíciles a veces de digerir, ¿no? Encontramos esas cosas que nos hieren, o cosas naturales, inundaciones, encontramos terremotos que azotan el mundo, incendios, y ante todas esas cosas que suceden, ante esas cosas que pasan, esa violencia, a veces en el fútbol, en la política, en lo social, en lo económico, en todo, una violencia tremenda, nos preguntamos, ¿y qué pasa con Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué el Señor permite todas estas cosas? Esa pregunta, el hombre se la ha hecho siempre, y hay una cosa interesante, que es el tema de la libertad, es lo que tenemos que comprender nosotros. Dios nos hizo libres, pero no nos dejó tirados al azar, sino que nos dio la libertad, pero además nos dio todas las herramientas, nos dio todas las capacidades intelectuales, nos dio todos los sentimientos para poder construir algo diferente. El Señor nos hizo libres y respeta a rajatabla nuestra libertad, aunque a nosotros a veces nos cuesta entender el actuar de Dios. Miren, en el hermosísimo y bello libro de los Salmos, en la Sagrada Escritura de la Biblia, ese libro de poemas, que es el libro de los Salmos, está el Salmo 14, un Salmo que aparentemente es pesimista, digamos, aquella persona que se pregunta y se interroga ante las cosas que pasan, y dice el salmista, el necio se dice a sí mismo, no hay Dios. Claro, hoy el necio, el que no cree, aquel que le falta la fe, o que tiene otra, ve lo que sucede alrededor y dice, Dios no existe. ¿Dónde está Dios? No hay Dios, dice el salmista. Todos, mirando lo que sucede, dice, todos están pervertidos, hacen cosas abominables, nadie practica el bien. Claro, si nosotros nos enfocamos en las cosas que nos hacen ver cada día, los noticieros, los portales digitales, vemos la inseguridad, la corrupción, las cosas que se dicen los políticos en este tiempo de elecciones, uno dice, nadie practica el bien. Las cosas que salen a la luz, los robos, los engaños, las estafas, los robos al país, a las arcas del Estado. Bueno, dice, nadie practica el bien, se reflexiona el salmista. Vuelvo a decirlo, el necio se dice a sí mismo, no hay Dios, porque claro, si hubiera Dios, no ocurrirían estas cosas, porque todo está pervertido, dice. Hacen cosas abominables y nadie practica el bien. Nos da la impresión que nadie practica el bien, porque el impacto de lo negativo, de lo malo, de la corrupción, de la violencia, del asesinato de alguien, el impacto de eso es mucho más fuerte y tiene más rating en las noticias que aquellos que hacen el bien. Y sigue diciendo el salmista, el Señor observa todo desde el cielo a los seres humanos. Dios nos mira, dice, para ver si hay alguien que sea sensato, alguien que busque a Dios. Miren, ¿no? Desde el cielo nos mira, mira nuestra realidad, mira nuestra historia, mira nuestra vida. ¿Habrá alguien sensato que busque a Dios? Ahora, ¿por qué no nos hace Él sensato? Porque nos dio la libertad, nos dio la capacidad, nos dio la inteligencia, nos dio las herramientas. Dios no puede, Él nos da todo para que nosotros busquemos otro camino. Pero somos libres. Y dice, mira, mira si hay alguien sensato capaz de seguir sus mandamientos, alguien que busque a Dios. Todos están extraviados, igualmente corrompidos, nadie practica el bien, ni siquiera uno solo. Una actitud tremenda de pesimismo del salmista, ¿no? Que nos contagia también a nosotros. Nunca aprenderán los malvados los que devoran a mi pueblo. Mira qué expresión. Mira, aquellos que devoran a mi pueblo como si fueran pan y no invocan al Señor. Aquellos que estafan al pueblo, aquellos que le mienten al pueblo, sería, como si se lo comen al pueblo como si fuera pan. Dice el salmista, miren cómo tiemblan de espanto, porque Dios está a favor de los justos. Dios está a favor de los justos. Ustedes se burlan de las aspiraciones del pobre, ¿no? Miren qué frase certera para hoy en día. Ustedes se burlan de las aspiraciones del pobre. Piensa que lo podemos arreglar con cualquier cosa. Se burlan. Se alegrará Jacob. Dice, pero el Señor es su refugio. Ustedes se burlarán. Ustedes lo menospreciarán. Pero el refugio para el pobre es el Señor. Ojalá venga el Señor desde Sion, la salvación de Israel. Cuando el Señor cambie la suerte de su pueblo, se alegrará Jacob, se regocijará Israel. Todo negativo y termina con un acto de esperanza, con un acto de fe. El Señor vendrá, ¿no? Vendrá y cambiará la suerte de su pueblo, se alegrará y se regocijará todo el pueblo. Dios quiera que así suceda. Trabajemos para que eso suceda. Para cambiar estas actitudes. Para cambiar nuestro corazón. Pero el cambio empieza por uno mismo, por el corazón de cada uno. Y se va haciendo como una onda expansiva. Por eso en estos tiempos un tanto intolerantes, en estos tiempos en que nos preparamos para unas elecciones generales, donde hay balas cruzadas de todos lados, fuego cruzado de todos lados, pensemos en el pueblo, en las necesidades. Y obremos en consecuencia. Muchas gracias. Que la pasen ustedes muy bien. Nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere.